Bailar de lejos no es bailar, es como bailando solo. Tú bailando en tu volcán, y dos metros de ti, bailar de polo. Bailar pegados es bailar, igual que bailar mar, con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar. Probar el arte de volar, bailar pegados es bailar, es bailar. ¡Excel!